¿Qué es lo que está estudiando? Pues en que se van desenvolviendo desde los primeros años de vida y por qué no decirlo, pues poder brindarles las herramientas necesarias. ¿Cuál es su aspiración de ser maestra? ¿Cuál es su aspiración profesional? Mi aspiración profesional es poder estudiar en el área de Derecho. Pues ya que a mí me llama mucho la atención las leyes, también poder conocer diferentes leyes que nos resguardan, que nos protegen como seres humanos. Pues no digamos como mujeres, pues ya que tenemos que tener nuestros espacios para poder seguir creciendo. Poder demostrar que nosotras como mujeres, si podemos crecer, si podemos llegar y poder adquirir, pues un espacio profesional también para poder desenvolvernos y poder servir a nuestra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!